¡Jajaja! Te lo tengo que avisar a... A Cristina, a mi chica boca Estás como en medio del campo Con la... En los yuyos Si Mientras no te vayas a los yuyos No, ya no tengo edad ¿Qué onda, Tito? Ustedes no fueron a las ballenas, ¿no? No, podríamos ir Mañana Mañana, lunas, vos trabajás No, pero yo voy a tomar Voy a ver si me voy a ir temprano y este vuelo ¿Si? Se da una clase, en total no hay gas No, si chicas No, a las ballenas Vos no fuiste nunca, ¿no? Ahí arriba del barquito Si ¿Si? ¿Cuándo? Hermosos